Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Carlos Rosrómez, es árbitro de fútbol profesional y os voy a leer un poema que han realizado Sofía Candela, Nacho Cardona, Alba Muñoz y Jorge Gainaga, basado en la canción Sera del Grupo La Fúa y que se llama Sigo Esperando. Empiezo los días saludando mi sombra, reflejada en las paredes repletas de soledad. Imagino nubes empapadas de felicidad volando en el cielo ingente. Sigo esperando el día en que la alegría cubra de ilusión mis venas, segundos y segundos esperando que termine este cuento de terror. Ya no sé qué hacer, son tantas las ideas que florecen. Por fin consigo salir de esta celda, pero la soledad sigue atrapada en mi interior. Juego al veo veo, solo hay fuego en este infierno. Solo hay polvo reposado en mi cuerpo, será que el tiempo se encoge. Muy bonito. Un saludo para todos. Un beso. Hola, Carlos. Somos los autores del poema. Muchas gracias por leernos del poema. Lo has leído genial. Yo soy Alba. Y yo no soy. Y esta es ella. Y yo no soy. Así que ya sabes, cuando quieras te animamos a que te vayas con el horario. Dormir contigo de cualquier manera.